Hoy es 8 de marzo, una jornada de reivindicación de los derechos de todas las mujeres. Sin embargo, es un 8 de marzo con un ambiente un poco raro, empañado por la polarización política. Algo que lamentablemente está haciendo mella en uno de los movimientos más potentes, emocionantes y necesarios que existen, el feminismo. En un país que ha despertado la admiración de todo el mundo por la fuerza de sus manifestaciones y por sus políticas en favor de la igualdad, duele ver cómo las mujeres son etiquetadas o tachadas de traidoras por apoyar una u otra causa. Afortunadamente, hoy hemos vuelto a ver las calles de toda España repletas de mujeres que entienden que el feminismo debe ser una casa con las puertas abiertas, capaz de dar cobijo a jóvenes y a veteranas, a las que viven en grandes ciudades o a las que provienen del mundo rural, las que vivimos en países desarrollados y las que proceden de lugares donde son tratadas casi como una mercancía. Es el momento de reencontrarnos, cada una con su cultura, sus creencias y su diversidad. Porque a pesar de los avances de los últimos años, todos los problemas contra los que históricamente ha luchado el movimiento feminista siguen estando ahí. La discriminación, la brecha salarial, el techo de cristal, la violencia sexual o los asesinatos machistas. Y también sigue ahí una ideología reaccionaria que aprovecha las discrepancias en el seno del feminismo para entorpecer cualquier avance. Así que hoy conviene recordar que las diferencias no restan, las diferencias nos enriquecen. Y que separadas somos débiles y vulnerables, pero unidas somos más fuertes y nuestra voz llega mucho más lejos. ¡Feliz 8 de marzo a todas y a todos! ¡Comienza el Intermedio!